hola muy buenos días a todos espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a road z o sea a la carretera zombie supongo que se llama la última conducción la traducción vendría siendo bueno pues es un juego que he visto estos últimos días le di algún vídeo un poco para ver cómo se veía y digo pues vamos a instalarlo y vamos a probar a ver qué tal va continuo vale digo como que continúe si no tengo ni una partida nunca ha jugado vale new game le hemos puesto los gráficos a ultra previous vale tenemos que elegir personaje solo tenemos estos dos pues cogemos al hombre vale hola qué fuerte vamos a conducir por todos estados unidos y no pinta mal vale 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 enter the car vale y a dónde tenemos que ir vale vamos a por aquí podemos coger cualquier otro coche vale upgrade car al coche se ha roto el motor obviamente el coche se ha roto entonces no se tiene que romper el motor el coche tenemos que esquivarlos entonces vale 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 si te tocan vale vale continuar sin gasolina car al coche se habla que pueden caer sin gasolina espera 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 continué no entiendo muy bien cuál es el sentido vale vale, salimos un segundo el cohete espero que no nos lo destroce y ya tenemos hardware vale ay, que nos ha matado vale y vamos mejorando poco a poco ya vale, vale, vale lo voy pillando un poco el truco vale entonces podemos ir cualquier dirección y nuestro objetivo es recoger las cosas vale, eso no ha sonado muy bien vale, cogemos las you are too far from your car madre mía o sea, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? nada si estás lejos del coche ¿por qué estás lejos del coche? vale activar nitro, a ver vale vale, a ver 103 venga, vamos a darle más motor y de 50 no tengo nada continuar empezamos 20 o 30 veces desde cero ¿no? o como si vamos a coger el hardware esto no es far o sea, esto no es lejos del coche así que esperemos vale y supongo que otros coches no podemos coger porque a ver, ¿nos baja la salud o algo? no, no vale, digo si nos alejamos demasiado del coche al mejor nos baja la salud no tiene demasiado malos controles se nota que es un juego de muy bajo presupuesto voy sin miedo aquí no nos vamos a encontrar zombies aunque en walking dead en cualquier edificio o cualquier sitio había ok, vamos a saltar vale, no se puede saltar obviamente no es el juego del año vale y ese golpe no pasa nada esto está bien raro pero bueno por probar gráficos mal no los tiene yo por lo menos por lo que estoy viendo son buenos gráficos la jugabilidad pues regular vale ya tenemos ahí para hacer un upgrade y los ojos que le pasa a los ojos de este hombre vale ese fue un buen paquete vale salimos enter the car ah, sin gas fuel tank fuel tank vale continúe a lo mejor hay otros coches y ponía custom lock podemos desbloquear más coches vale tenemos más gasolina dame más gasolina vale vale tenemos la gasolina suficiente para vale hemos llegado lejitos checkpoint o sea nos falta un poco para el checkpoint vale pero sin gasolina a ver que podemos mejorar torreta flame tower vale la compramos supongo que es un lanzallamas o que es a ver vamos a probarlo vale el lanzallamas funciona de por si así vale vamos a bajar un momento del coche vale el coche se nos fue se nos fue el coche vale 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 me están matando y esta vez no me pone que estoy lejos del coche vale vale el coche bueno está bastante bien lo que si le falta bastante es gasolina vale nos bajamos vamos a recoger hardware es un poco repetitivo bastante como nos teníamos que hacer así todos eeuu esto no lo acabamos ni en una vida entera porque es muy repetitivo porque es muy repetitivo muy repetitivo y está muy mal aprovechado porque yo creo que con un poco más de jugabilidad para estos gráficos y para para todo el mapeado que tienen se podría haberle sacado mucho mejor partido vale no os va a decir que estamos lejos del coche o algo así es que tiene buen mapeado y todo por aquí seguramente no se pueda subir no ah pues si se puede subir vale pero aquí tenemos como una barra invisible vale oye pues está bastante logrado hay juegos que tratan de mundo abierto bueno este también es un poco mundo abierto pero quiero decir que hay juegos triple A que no se ven ni la mitad de bien que este este se ve como sin exagerar se ve en plan de las tofas 2 sin exagerar vale a ver hardware vale me están siguiendo a tomar por saco venga el coche lo tenemos por aquí 200 de hardware vamos a intentar coger algo más de hardware si podemos si nos lo permiten nuestros amigos los bailarines hemos cogido un arma ah vale tenemos un cuchillo vale 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 con cuchillo los vamos a vale 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 al aire no vale vale este juego es casa no me podéis atacar en casa es un poco el chorro vale voy a reivindicar fue el tank continúe vale 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 que tiene un tiempo también vale no gastemos el flame power vale 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 es una hostia no cuenta como hostia vale nos vamos por aquí y el checkpoint llegamos al checkpoint motor vale, menos consumición perfecto vale, vamos a ver que nos depara desde aquí vale, ahora estamos desde el checkpoint vale, aquí hay más hardware más hardware vale, si hay este contenedor puesto es así, es que se podría subir, pero no oye, los gráficos están bastante, pero que bastante bien oye, la máquina esa de juego también es hardware play arcade a ver a ver, espera, espera quiero jugar quiero jugar bueno, entonces estoy así solo disparando y nunca me choco vale si te chocas venga, vamos a probar el cochecito le dijo anoche que si quería el cochecito le dijo anoche que si quería vale vale a ver, llegamos a otro checkpoint nos da para llegar o no no creo que nos dé vale, aceleramos nitro le hemos dado más nitro vale, baja, baja el coche vale, vale, vale vale, vale somos los reyes y señores reyes y señores reyes y señores vale aquí tenemos este hardware y ese buen hardware de aquí nos tiene que dar bastante yo diría que bastante nos tendría que dar vale a ver, y el coche solo podemos subirnos al coche no podemos hacer más wow, un tanquecito un tanquecito le de vale, creo que si nos alejamos del coche nos van a decir algo cochecito vale, tiene más pinta de que haya vida por aquí vale upgrade el fuel tank ok y nos vamos bueno venga vamos a coger aquí hardware vale estamos a tope vale, vamos a parar un momento en esta casa supongo que aquí habrá algo para pero donde se va el coche no tiene mala física este juego le han sacado muy mal partido porque este juego podría ser hasta de accidentes de coche mira se le quita el parachoques y todo vale ahora si se queda quieto vale pues y y botón otro cuchillo arriba podemos subir a ver si nos deja un huequecito sí vale si vamos en correr vamos vale aquí la guitarra a ver cuánto nos da muy poco de hardware como no sea una guitarra electrónica vale aquí hay algo más vale 174 de hardware nos subimos al coche pero nos tenemos que subir por este lado venga vamos a ver en la zona de los tanques que casi volcamos que casi volcamos por aquí no es entonces auto gas upgrade car motor y otra vez motor continúe enseguida en la próxima miramos a ver qué coches podemos desbloquear vale al coche directamente y cuál es el caminito vale 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 por aquí car broken vale upgrade venga motor otra vez y car stun lock que guapo supongo que cuando llegamos al máximo del coche como nos lo da la verdad es que gráficamente está muy bien obviamente lo tenemos a tope de gráficos vale no hace falta gastar tanta flame vale 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 no lo llevamos ya no queda flame vamos a ir despacito y con buena letra ahora si metemos nitro no hay más nitro pero si tenemos algo más de gas suelto checkpoint hemos alcanzado el checkpoint no no vamos a hacer ninguna perrita de momento vamos a esperar para poder hacer más fuel y más vale aquí una iglesia take me to church cho 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 ok damos una vueltita vale en una iglesia tampoco hay demasiado hardware vale y nos vamos para allá vale 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 a trompicones gráficamente está bien y no está tan mal optimizado por aquí no es así es a ver llegamos a otro checkpoint vale 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 el fuel ya lo tenemos muy abajo el fuel lo tenemos abajo del todo vale carbroquen pero un montón de upgrade en vez de ese upgrade fuel tank vale más combustible más combustible vale el coche estaba por aquí el cochecito le dijo anoche venga no hemos dañado el coche aunque gráficamente parece que sí en los puntitos nos dice que no está dañado ahora sí hay que tener cuidado como ha tomado las curvas vale tenemos combustible suficiente vale hemos logrado pasar por ahí también vale aquí hay que tener cuidado no cogerla con tanta velocidad irnos por aquí vale tenemos todavía combustible a ver si llegamos al próximo checkpoint ahí hemos perdido muchísimo uy que se nos va el cochecito vale estamos en 8 no podemos chocar ya más con nada vale muy bien aquí nos queda nada de combustible señores acero car broken upgrade el motor continuar venga vamos a ir a los bestia vale por aquí por acá por acá por acá vale hay que tener cuidado con con esas curvas con el coche vale perdemos piezas por el camino vale nos queda un poco de llama vale 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 nos podemos chocar contra el muro que eso no impacta en nuestro vale eso sí impactó 185 vale salimos vivos de esta ok aquí car broken hay que darle más armadura y más nitro venga continuar a ver cómo han modificado el coche lo vamos a ver en 3, 2, 1 ya le han puesto en la otra ventana vale tiene más salud el coche ahora a ver un segundo si me choco aquí vale contra el coche perdemos menos salud vale vamos a hacer la curva bien nos queda un poco de llama vale bien tenemos que alcanzar el checkpoint vale muy pero que muy 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 bien muy pero que muy muy bien vale todavía nos queda bastante armadura combustible estamos en los límites no tengo más nitro vale vale por aquí hay que chocarse sí o sí vale ya controlamos cada vez mejor el coche vale out of gas garage pero si vamos a llegar ya motor continuar lo habíamos hecho muy bien estábamos a punto de llegar a ver pues lo tenemos que hacer igual de bien y llegar ya y llegar ya a nuestra misión y llegar ya a nuestra misión vale contra el coche aquí vale no va a ser que por aquí vale vale hemos gastado toda la llamarada por esa tontería y aquí nos lo tenemos que chocar vale por aquí no hay nadie y por aquí vamos a ver si lo hacemos con cuidadito si nos chocamos con cuidadito igualmente resto pero no tanto vale aquí es donde vamos a usar el nitro azul me voy a dejar matar porque nos ha quedado el coche ahí destruido y no podemos avanzar y vamos a darle más más motor aún más vale enter the car venga esta sí que tenemos que alcanzar el checkpoint o el garage que lo vimos ahí estamos ya por alcanzarlo vale intacta la salud aquí lo vamos a perder un poco aquí hay que tener cuidado con la curva vale a dos ruedas pero lo conseguimos vamos a quemarlos ahí estos también vamos a chocarnos en velocidad no pasa nada vale todo bien todo correcto y yo que me alegro nos queda un poco de nitro vale y nos sigue quedando un poco de nitro vale lo hicimos muy pero que muy bien aquí vale 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 lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir 13 que no nos encontremos con nadie más por favor con nadie más con nadie más y al garage al garage al garage no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que demos la vuelta ahí justo al alcanzarlo no puede ser venga pues ya último intento último intento y lo dejamos por aquí al final ha sido entretenido y todo me ha sorprendido que me resultara entretenido es eso yo creo que gráficamente está muy potente pero está mal optimizado porque también tiene trompicones y esto lo tenemos en un hardware super potente ahí aquí lo hemos liado un poco vale el nitro vale a 49 si es a 49 a ver actualización vale tenemos el salto aquí no puede ser que otra vez nos hayamos quedado no puede ser que otra vez nos hayamos quedado no puede ser no puede ser le damos más nitro y una torreta vale no tenemos suficiente continuar venga hay que hacerlo bien lo hemos hecho también hasta ahora que no sé que nos ha pasado ahora madre mía que tocho está a dos reditas vale por aquí por aquí y sin caernos no correta ya nos queda solo un poco de flame que se va a ir aquí vale aquí tenemos problema vale un poco de nitro uy uy aquí frenamos vale nos queda 13 de vida vale esquivamos estos aquí no podemos esquivarlos 7 de vida vale ya no out of gas no más armadura más armadura a ver tenemos que acabarlo ya por favor que le han puesto más vale le han puesto una barra más ahí esa es la armadura el coche proteger los cristales no pero empezando así empezando así no empezando así de mal no muy mal muy mal pero quién sabe a lo mejor llegamos vale ya no tenemos torreta vamos a ir por aquí vale 54 vale paramos por aquí y vamos a ver si llegamos al destino final sin acabar el combustible no no gracias vale esta es la pantalla final 32 lo podemos hacer nos queda un poco un poquito de combustible no me digas no me digas eso no es que tenemos que conseguir más pero si estuvimos a punto de llegar hace un montón de tiempo vale ya vaya lagueado un segundito settings vídeo un segundito hay vale los gráficos en hype va un poquito mejor creo por aquí nos fuimos que nos de el combustible para lo que queremos hacer vale tenemos armadura vale venga lo tenemos que conseguir así no lo vamos a conseguir vale pero si no lo conseguimos esta la próxima seguro porque porque ya podemos hacer upgrade en el tanque de combustible vamos a ir así despacito vale ahora si vamos a llegar venga ahora si sin duda vamos a llegar si no os dejo el vídeo aquí vale a dos ruedas vamos a hacer efectos especiales aquí aquí no hay que ponerse dos ruedas hacemos así por el centro casi por este lado vale ya no hay más nitro para el salto vale la liamos más de lo que quería pero bueno esta vez si vamos a llegar porque hay combustible vamos a llegar con la puerta abierta vale hicimos el salto perfecto vale no importa tenemos de todo vamos bien de todo vale que si que vamos a llegar al garaje esta vez si que si llegamos vale ya ahora si tenemos combustible para llegar al garaje pero ponía vale 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 ahora entiendo a donde hemos llegado tenemos que llegar hasta Washington al estado de Washington otro coche vale solo continuamos para ver como es pero no no creo voy a seguir y no voy a hacer una serie de esto es nocturno y ya este coche tiene sonido y todo vale me mola más vale vale venid acá delante de la luz si la verdad que mola pero bueno aquí a la luz de la de la luna vamos a dejar el gameplay y ya hemos probado este juego también así que muchas gracias os agradecería si me pudierais apoyar con un like suscribiros si os gustan los vídeos que subo y si queréis pues también podéis compartirlos un placer hasta luego